¡Hola, hola amigos! Hoy tenemos un nuevo video de compras proyentes de, en este caso toca el turno a Playstation 4 A Playstation 4 que es la consola que habéis elegido para este mes Pero la verdad es que pensé que iba a repetir la Switch por tercera vez, por tercer mes consecutivo Estuvo hoy la cosa muy apretada, estuvo muy apretada y se impuso la Playstation 4 por la mínima En esa votación del grupo de Telegram Ya sabéis que me gusta preguntaros, me gusta conocer vuestro feedback Y hago varias encuestas a través del grupo de Telegram, los corrupios Así que si queréis participar en las encuestas y demás, pues entrad Es un grupo público, se busquen en el buscador de Telegram Y nada, ahí participáis y decidís y tomáis decisión de los futuros vídeos del canal En este caso le ha tocado a esta Playstation 4, una plataforma que todavía no hemos tocado Así que bueno, pues estoy muy contento, muy contento, me apetecía muchísimo tocar un poquito la Playstation 4 Y nada, esta sección ya sabéis, si sois nuevos en el canal, pues os comento que esta sección Es una sección en la que recomiendo juegos que compréis cuanto antes Ya sea porque tienen una distribución muy escasa Ya sea porque pienso que en el futuro van a revalorizarse O por otros múltiples factores Es muy sencillo, es una recomendación de juegos que debíais comprar cuanto antes Y he hecho una pequeña selección de Playstation 4 Y vamos a empezar sin más preámbulos con un título que no tengo Que no tengo, pero no os preocupéis que pondré imágenes A los lados como siempre pondré O intentaré porque está muy jodido encontrar las carátulas de este juego O la contraportada por lo menos Vamos a empezar con el blues del autobús Vamos a empezar con el blues del autobús Vamos a empezar con Bus Simulator 21 Un juego que ya sabéis que mezcla la gestión con la simulación Tenemos un simulador muy completo de conducción de autobús Que nos permite abrir las puertas, abrir las rampas Tenemos que ir por las rutas, cogiendo a la gente, dejándola a los viajeros Y también es un juego de gestión Porque tenemos que elegir los horarios, elegir los precios Que rutas hacemos, que rutas no Incluso podemos decidir que un chofer conduzca por nosotros Quitando toda la parte de simulación Y únicamente dedicarnos a la gestión para crear un imperio Un imperio de empresas de autobuses O sea que a quien no le gusta mucho la simulación Y le gusta la gestión, pues tiene la vertiente gestión Pues si te gustan las dos, pues mejor que mejor Sin simulación y gestión Las principales novedades de esta última versión de Bus Simulator 21 Es que ahora nos permiten bajar y andar a pie por la ciudad Por el decorado Es un mero decorado, es una mera tontería Porque no hay nada, no hay nada La ciudad está vacía Lo único que lo tenemos es para cambiar de autobús a autobús Una tontería Pero bueno, es un detalle Y la otra novedad es que gráficamente Este Bus Simulator 21 es peor que la versión de 2018 Se ve peor gráficamente que esa versión que tuvimos en el año 2018 Para PlayStation 4 Y quizás se deba a que este Bus Simulator 21 A diferencia de aquel que únicamente salió para PC y PlayStation 4 Este salió también para Xbox One Y a lo mejor pues los arregladores Pues no dedicaban todos los recursos a la versión de PlayStation 4 Lo repartieron Y eso hizo que saliera una versión peor gráficamente que la original Y bueno, este Bus Simulator 21 ¿Por qué pienso que debía ser una compra prioritaria? Pues muy sencillamente Porque es uno de los titos Tiene el honor Tiene el honor este juego En su versión de PlayStation 4 No hay Xbox One Tiene el honor de ser uno de los titos Que tuvo peor, peor tirada En la historia de esta consola en España Está en el top Está en el top Junto a Space Blaze Junto a Liz 9 Monstrum Junto al 3 of Call Steel 4 Este juego duró nada Duró un suspiro, entiendas Es algo increíble Fue un visto o no visto En todas No sé cuántas unidades pudo llegar a España Pero duró mucho que lleguen a las 200 Este Bus Simulator 21 A las 200, ¿no? Y lo peor de todo Es que la carátula que nos llegó Es pal España Pal portuguesa Y pal Italia Multi 3 No es Son de los países que tienen distribuciones más escasas ¿No? No tienen la carátula en inglés No tienen la carátula en francés Y eso hace que el día de mañana Querer tener la versión española de este juego Va a ser prácticamente imposible Prácticamente imposible Porque ya digo que como muchísimo, muchísimo Hay 200 unidades ahí en el mercado Así que si tenéis fortuna Y tenéis suerte Y si os llaman el juego Pues tendréis pillarlo cuanto antes ¿No? Si lo encontráis No dudéis Comprarlo Comprarlo Porque el día de mañana este juego Es imposible No lo vais a poder conseguir ¿No? Todavía alguna vez Sale alguna unidad en Wallapop En Guaya Troll ¿No? Sale alguna unidad Pero vuelan Vuelan No salen a precios caros Sobre 30 euros Pero vuelan Vuelan No duran ni un suspiro ¿No? Así que hay que estar muy, muy, muy a de fecho Con el cuchillo Entre los dientes Para conseguir una unidad de este juego ¿No? Porque va a estar la cosa Muy, muy, muy complicada Muy, muy complicada Si os gusta el juego Y os da igual Que sea para España o no Pues a lo mejor Podéis haceros con la versión alemana Que los alemanes ya sabéis Que son unos Unos aficionados Unos forofos Mejor dicho De los juegos de gestión Y la versión alemana Pues es la más común Es la más común De este Bus Simulator 21 ¿No? Así que ya sabéis Si lo queréis Hay que comprar Ya, ya, ya Este Bus Simulator 21 Bueno Vamos con otro título Que considero que debéis comprar Cuanto antes Cuanto antes Un título que todavía está bastante bien de precio Sorprendentemente Sorprendentemente Me alucina Después os explico por qué Y es este Hack Geo La Recode La Recode ¿No? Un juego de, como veis De Nanko De Nanko Bandai Un juego que tuvo una distribución Para la España Para la portuguesa Y un juego que fue exclusivo En España De la tienda Game De la tienda Game ¿No? Bueno, este juego Antes de comentar Por qué pienso que debéis comprarlo Es un juego Ya sabéis que es un juego De Musou Bueno, perdón De Musou ¿Cómo estoy? Es un Ati Un RPG Que simula Un mundo Un MMO Un Mundo Persistente Este juego Incluye tres juegos Que en su día salieron Únicamente en Japón Y América Incluye El Hack Geo Reverb El Reminiscency Y el Redemption ¿No? En mejorados Lógicamente No es una remasterización Muy allá Pero están mejorados Incluye un nuevo episodio El cuarto ¿No? Es una trilogía Que en su día No salió en Europa Quedó únicamente en América No confundir Con los hacks Que salieron aquí En Infinity Y el otro Que no me acuerdo Ahora como se llama Que no, no Esta es una remasterización De una trilogía De Hack Que no salió Aquí en Europa ¿No? Únicamente se quedó Como digo En América Y en Japón Y bueno Lamentablemente Eso sí Vino otra vez en inglés O bueno No vino Bueno Vino en inglés Ya que los originales No vinieron ¿No? Y como digo Incluye un nuevo juego ¿Y por qué pienso Que debíais comprar Cuanto antes Este juego? Pues ya os di una pista Anteriormente Porque este juego Fue exclusivo De Game Fue exclusivo En España De la tienda Game Como muchísimo Como muchísimo Este juego Debe haber 400 unidades En el mercado 400 unidades Nada más Y nada menos ¿No? Y tiene una distribución Como veis No es multidioma Bueno es multidioma Pero únicamente Para España Y para el portugués Que es lo peor Que nos puede pasar Que es lo peor Porque ahí Estamos jodidos Estamos jodidos Que son los dos territorios Que menos tirada recibe ¿No? Pues bueno Un juego de rol Que ya sabéis Que los juegos de rol Se suelen encarecer Exclusivo Una tienda Game Que no tuvo muchas unidades En España Únicamente Que era todo Para España Para portuguesa Y además Tiendo en cuenta Que es una saga De De CyberConnect2 Que los que salieron En Playstation 2 En Europa Son muy pero que muy caros Tiene todos los números Tiene todas las papeletas De que tarde o temprano Este juego Será muy pero que muy Pero que muy caro También en Playstation 4 Bueno en Playstation 4 Este juego de Playstation 4 Tiene todas las papeletas De que tarde o temprano Será muy caro Y hoy Por fortuna Lo podéis encontrar A 25 euros O a 30 euros En Wallapop Algo que me alucina Porque este juego Está descatalogado Completamente Y lleva años Descatalogado Y si lo encuentras En game De casualidad Suele estar deteriorado Y me alucina Que todavía Esté a 25 euros En game Digo en Wallapop Me alucina Que todavía Esté en Wallapop A 25 euros Entre 25 y 30 Así que ya sabéis Si os gustan Los juegos de CyberConnect Si os gustan Los antiguos RPGs Compradlo cuanto antes Compradlo cuanto antes Porque Tiene todas las papeletas Tiene todos los números Desde que Este juego Al final Dentro de un año O dentro de dos años Estén sobre las tres cifras No es coña Es un juego Que tiene todos los números Distribución escasa Caráctera para España Para el portugués Ser una saga De una franquicia Que sus juegos Están encarecidos Y lo va a arrastrar Y bueno Y además Es la única versión Retail que hemos recibido En Europa Porque la versión de Switch Como visteis No lo ha salido No creo que llegue nunca En formato físico En Europa Salió en formato físico En Asia Pero no en Europa Y bueno Pues ya sabéis Ya sabéis Si lo queréis Hay que comprarlo Cuanto antes Bien Vamos con otro título Que no tengo Y también se ve Muy pero que muy poco Se ve muy pero que muy poco Y es un juego De simulación Gestión Otro juego De simulación Y gestión Uno de los primeros indies Que llegó en formato físico Para Playstation 4 Y Xbox One Que es Presión Architect Presión Architect Nos pone en el papel De un alcaide De una presión Y tenemos que diseñar Podemos diseñar la presión Podemos coger Presiones Ya diseñadas por la máquina Y tenemos que Gestionar la presión Desde la subida Al gasto de electricidad Es un juego muy aditivo Muy divertido Y es un juego Que está muy bien Gráficamente Tiene un aspecto Así infantil De dibujo infantil Pero bueno La temática es muy adulta Es más La campaña Que nos sirve De modo tutorial De 5 horas Nos va a poner Indeterminados dilemas morales Indeterminados dilemas morales Que Más de uno Va a dudar Va a dudar De qué hacer Un juego Que como digo Fue uno de los primeros Indies Que salió En Playstation 4 Xbox One En formato físico Al principio de la generación Y es un juego Que no se ve No se ve Únicamente vino la carácter En PAL España Yo como veis No lo tengo Lo tengo en su versión Xbox One Que considero Que la versión Xbox One Es más fácil de ver Tampoco es que sea Para tirar cohetes Pero es más fácil De ver Que la versión De Playstation 4 La versión de Playstation 4 Es muy Pero muy complicada De encontrar Cuando aparece Eso sí En un Zex O cuando aparece En un Game O cuando aparece En Guaya Troll Pues lo que os cuesta Entre 10 y 15 euros O sea Es un juego Que tiene muy buen precio Entonces es un juego Que debíais comprar Cuanto antes Cuanto antes No sé si Llegará a revitalizar Algún día No lo tengo ni idea Pero Si lo queréis Pues dado Que hay muy pocas unidades Y las pocas unidades Que hay Es complicado Encontrar algún estado Ahora mismo Hay una En Guaya Troll Pero está en mal estado Tiene Tiene restos De una pegata De game Que rompió la carátula Y Pues nada Si lo queréis Hay que estar ahí A ojo a vizor Y comprarlo Cuanto antes Porque No hay Porque no hay unidades De este juego No hay unidades Y es una pena Porque es un juego De mucha 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 calidad Bien Vamos con otro título De Playstation 4 Vamos con otro juego De Playstation 4 Que debíais comprar Cuanto antes Que debíais comprar Cuanto antes Y vamos con un título De 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 Puzzles Vamos con un título De Puzzles Vamos con este The Soldier Un juego bastante Desconocido Un juego que La verdad Está muy bien Tiene un diseño Artístico Muy bonito Es un juego de Puzzles En primera persona Una experiencia Relajante Y bueno Nos hace pasar Entre planos De oscuridad Luz Un poco que recuerda Al Metroid Echoes El Metroid Prime 2 Un juego que Me hace mucho la pena Y un juego que Únicamente Vino la carátula En castellano Como veis A ver si enfoca Ahí está En castellano También está En Xbox One También en Xbox One Es recomendable Comprarlo cuanto antes Y bueno Es un juego Que os recomiendo Que os lo recomiendo Increíblemente Merece mucho la pena ¿No? Y porque pienso Que debíais Ser una compra Prioritaria Para todos vosotros Eso os llama Un poco la atención Por dos motivos El primero Porque tuvo una distribución Bastante escasa Este es un juego Minoritario Y por supuesto Tuve una tirada Bastante escasa Únicamente Tiene la carátula En castellano Lo que complica El día de mañana Todavía más Conseguirlo Su versión Para la España Y porque Puedo Pienso Pienso Que puede Revalorizarse ¿No? Ya veis De Talos Príncipes Un juego de puzzles Muy parecido a este ¿No? También primera persona Es un juego Que está De los más caros De la Playstation Es un cuadro ¿No? Lo visteis recientemente En el top que hicimos Es un juego Muy pero muy caro Totalmente contra pronóstico ¿No? Porque yo En mi vida Pensé que un juego De puzzles Podía llegar a tres cifras Y tarde o temprano Puede darse el caso Que a este también Le pase lo mismo Cuando la gente Lo empieza a conocer Cuando la gente Pues empieza a hablar De él boca a boca Pues a la que pase lo mismo ¿No? De Talos Príncipes Estuvo tirado de precio Nadie lo conocía Se liquidó A precios ridículos Este se está liquidando A precios ridículos De 16 euros En game Por ejemplo Y basta que salte la libre Y que se encarezca ¿No? Y por eso lo traigo Ya he visto Que el Talos Príncipes Se ha encarecido Puede pasar lo mismo Con este Así que Por si acaso Por si acaso Si os llama la atención Y os gusta Es mejor comprarlo Ya Cuanto antes ¿No? Es mejor comprarlo ya Cuanto antes Además ahora En agosto Pues hasta finales de mes No hay lanzamientos Así muy potentes Pues nada Echar una ojada Al game Echar una ojada A guayatrol Y pillarlo Cuanto antes ¿No? Porque A lo mejor El día de mañana Si lo pensáis Si lo dejáis Os arrepentís ¿No? Si ahora Os lo dejáis Para más adelante A lo mejor Os arrepentís Porque le pasa Un poco Lo mismo Que al de Talos Príncipes Me sorprendería Que llegara A esas cifras Pero no descarto Que llegue a 60 70 euros Tranquilamente Tranquilamente Este juego Bien Vamos con otro título Vamos con un título De terror Vamos con este Hongshui Thong Un juego que Ya he hablado En más de una ocasión En el canal Pero tengo que volver A hablar De este título Un juego de terror Tailandés Hecho por un estudio Tailandés Y los monstruos Son pertenecientes Al folclore Tailandés Bueno De terror Puzzles Y sigilo Aquí no podemos Hacer frente a los enemigos Únicamente Tenemos que Escondernos de ellos Y demás Como está de moda Hoy en día El juego es en primera persona Es un juego Como veis Compatible con VR Y es un juego Que es Bastante 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 Raro Es un juego Bastante Raro En Wallapop No hay apenas unidades Por otra parte Tampoco sorpresa Tampoco sorpresa Porque este juego También fue exclusivo De la tienda game Y tampoco creo Que haya muchas unidades Habrá unos 300 400 O 400 Como muchísimo Pero yo diría que más bien 200 De este juego Y eso hace que apenas haya unidades En Wallapop En Wallapop En Wallapop Pero las pocas unidades que hay Están a buen precio Entre 20-25 euros Podéis hacerlos con él El juego vino Distribuido Con la carácter En Pal España Francés Y Pal Italia Y diréis Coño corro Si vino en francés Vino Si vino en francés A ver si enfoca Si vino en francés Vino en italiano Y vino en castellano No hay problema Lo podemos comprar Cuando me apetezca Cuando me vaya bien Cuando me canse Cuando me aburra ¿No? Es lo que estáis pensando Pues no, 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 no Estáis totalmente equivocados No, 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 no Si vayáis un ojo A Ebay Casi no hay unidades De la versión PAL Prácticamente no hay unidades De la versión PAL Si vais a Vintech Dices Voy a Vintech Que seguro que hay unidades francesas Por doquier, ¿no? Hay dos Hay dos Y a 60 euros ¿Eh? Cuando en Wallapop Que ya sabéis que Wallapop Suele ser Los precios más caros Aquí en España Somos los más careros Está a un tercio A un tercio de ese precio, ¿no? Prácticamente O sea que no, 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 no Este juego Hay que comprarlo Ya Hay que comprarlo Ya Además os doy Un nuevo Otro argumento Os doy un nuevo argumento, ¿no? Este juego Es exclusivo Exclusivo En formato físico De la Playstation 4 A diferencia de Miles de juegos de terror Que salieron para Switch Que salieron Multiprataforma Para Xbox One Para Playstation 4 Y demás Este Este señor Señores Este juego Que está en vuestra pantalla Delante de vuestras pantallas Es exclusivo En formato físico De la Playstation 4 Y los juegos de terror Se suelen encarecer Ya sabéis que Siempre se suelen encarecer Y no quiero contaros Lo que le puede pasar A un juego que es exclusivo En formato físico De Playstation 4, ¿no? Al único que es Prácticamente exclusivo Porque creo que Todos los demás Fueron llegando Tarde o temprano Fueron llegando Hasta llegó Doorkhouse Pero no Este no Este quedó exclusivo De Playstation 4, ¿no? Así que ya sabéis Ir a Guaya Troll Porque en Ebay No hay apenas unidades Y en Vintage Está mucho más caro Así que Ahí tenéis Otros deberes pendientes Otra compra Que debías darle Prioridad, ¿no? Bien, vamos con otro juego Que no tengo Vamos con un juego De The Walking Dead Que salió Una vez que The Total Games Pues cerró Una vez que cerró The Total Games Hubo ex-desarrolladores De la compañía Que fundaban Una compañía nueva Y junto al creador Del cómic De The Walking Dead Pues hicieron esta versión ¿No? Esta definitive versión Esta edición definitiva Que incluía Todos, todos, todos Los juegos The Walking Dead De The Total Tales Todos, 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 todos En formato físico Todos Y todos los episodios No únicamente un episodio No únicamente un episodio De cada, de cada, de cada juego ¿No? Todos, todos Incluye también The Walking Dead Michonne Que es de expansión Los 400 Days Incluye el Final Sension Incluye Los, los Todos, todos los Walking Dead ¿No? Los 50 episodios Los 150 episodios En formato físico En formato físico Este juego Y además Los primeros Walking Dead Vienen remasterizados Vienen con mejoras gráficas No son para Para tirar cohetes Pero bueno Están bien Están, se ven mucho mejor Lógicamente Y, y También tienen También corregido Las traducciones Que estaban un poco así Chapuceras Las traducciones De los primeros juegos En castellano Y además Trae mucho material De extra De plan de Banda sonora Nos permite escuchar Las 150 canciones Que traen Que componen Todos estos juegos Ten documentales Ten como se hizo Entrevista al creador Del comic Es un juego Muy, muy completo Una edición muy completa Que en su día Pasó muy desapercibida Muy desapercibida Por todos nosotros Por todos los jugadores ¿No? Porque como salieron Tantas ediciones De Walking Dead Hubo una que también Se llamaba Last Collection O algo así Que incluía todo Excepto Excepto El Final Session ¿No? Pues Pasó muy desapercibida Esta edición Que incluye todo Todo, todo, todo De Walking Dead ¿No? Incluye todo Y tuvo una edición Como estáis imaginando Bastante, bastante escasa Bastante escasa Por fortuna Por suerte El juego vino Con una carátula En multi 3 Vino en inglés Español Y italiano ¿No? Y eso hace que Todavía Todavía lo podamos conseguir A buen precio Porque en Abai Hay versiones inglesas Que trae la carátula En castellano Y en Guaya Troll Pues todavía hay Alguna unidad ¿No? Pero tampoco Os demoreis mucho Os demoreis mucho Porque este juego Tiene pinta De que El día de mañana Será muy demandado Y buscado Ya porque Trae todos los episodios Todos los juegos En formato físico En el disco Y porque hay mucho fan De Walking Dead Hay mucho fan De Walking Dead ¿No? Es un juego que Como digo Parece muy desapercibido Con tanto Tanto recuperatorio Que hubo Y tal Pero es un juego Que si os llama la atención Si os gustan Estas aventuras De Total Tales De Total Tales De Total Games Que bueno Que dan narrativas Con momentos de acción En Con Quick Times Bueno Que ya sabéis Que reinventaban Por sincero Las aventuras gráficas Se os llama Un poquito Esta Esta clase de juegos Y queréis tener Pues la conexión definitiva Ya tener todos los juegos ¿No? Tener Pues el Walking Dead The Season 1 En Playstation 3 En Season 2 En Playstation 4 Y queréis tener todos Todos En un mismo disco En un mismo juego Pues es esta Es esta edición ¿No? Y por eso Por todos estos motivos Porque tuvo una distribución Escasa Porque hay mucho fan De Walking Dead Porque tiene Es atractivo De traer todo En formato físico En un mismo disco ¿No? Creo que el día de mañana Pues será muy demandada Y buscada Y hoy en día Pues la podemos encontrar Por unos 25 O 30 euros ¿No? Precintada Precintada No hay muchas Pero a ver las aislas Como dicen con las megas ¿No? Y bien Vamos a terminar Este video De compras prioritarias De Playstation 4 Parte 1 Ya voy anunciando Parte 1 Porque seguro que Queréis el día de mañana La parte 2 Vamos a terminar Con un juego Que enseñé En la última llamada Así que Algunos ya se están imaginando Cuál puede ser Y es este Tetris Effect Otro juego Compatible con Playstation VR La verdad es que Los juegos de VR Muchos son carne de cañón Son carne de compras prioritarias De Playstation 4 ¿No? Y bueno Este juego Ya sabéis que es un juego Magnífico Es un juego Muy pero muy bueno Es uno de los mejores juegos Que se han hecho para VR Es un juego Del creador De Sega Rally Space Channel Laminis Red Es de un juego De Mizuguchi ¿No? Y es una reinvención Del Tetris Es una reinvención Del Tetris El juego de puzzles Más conocido por todo el mundo Y en el que Tiene un mayor peso El aspecto musical Quizás tiene un mayor peso El aspecto audiovisual ¿No? Que estaba un poco Descuidado en los Tetris ¿No? En las numerosas revisiones Que se hizo de Tetris ¿No? Y es un juego Que gráficamente Es alucinante Recomiendan jugarlo En televisiones HDR Y dicen que todavía Es más alucinante Juegarlo con las gafas ¿No? Un juego que es la leche Que está muy pero que muy bien Y es un juego Que únicamente vino La carátula En castellano Únicamente vino En castellano Relájate Concéntrate Como veis Ponte en tal A los mandos Es un juego que únicamente Vino en castellano En formato retail Hoy sabéis que está Creo que en limited run Está disponible Una edición Una edición nueva De este Tetris Effect Que es la versión Connected Porque esta versión No trae multijugador Esta primera versión No trae multijugador Pero es así ¿No? Y lo tenéis Creo que para Xbox One En Switch Pero la única versión Que hay en retail Que salió en retail En Europa En España Fue este Tetris Effect Y únicamente Con esta carátula En castellano Es muy complicado Encontrarlo En Par España Si sois de los Concepcionistas De Par España Tienes todavía Muchos más motivos Para darle prioridad A este juego Porque es muy Muy complicado Apenas Hay unidades Disponibles En Huellatroll Y demás Y las pocas Que hay Y las pocas Que hay Ya se van A 50 euros Ya se van A entre 40 A 50 euros ¿No? Ya se van Como el precio De salida De este juego ¿No? Lo que costó De salida Que eran Unos 40 A 50 euros Así que nada Si os llaman Los juegos De puzzles Si os llaman Los juegos Únicamente Para España Los juegos VR Tienes que comprarlo Ya Ya Este Tetris Effect ¿No? Un juego Muy pero muy bueno Y que Nada Tiene todos los números También de ser Unos juegos Más caros De VR ¿No? La verdad es que Ya hay juegos de VR Que imponen Que imponen Las trifles Que están llegando ¿No? Tenemos que hacer Un top quizás Un día Únicamente De juegos de VR O hacer un vídeo Dedicado a VR Porque cositas Muy muy interesantes Y que os llamarán Mucho la atención ¿No? Y nada Como este Tetris Effect Y bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Este vídeo De compras prioritarias De Y nada Si os gusta Y demás Ya sabéis Que tendremos Un nuevo vídeo El mes que viene No sé Si para Switch No sé Si para Playstation 4 No sé Si para Xbox One Depende de vosotros Depende O para Rincas Depende De vosotros Depende De vuestras votaciones En el grupo De Telegram Los Corrupios ¿No? Así que si queréis decidir Si queréis decidir Entrar en el grupo De los Corrupios De Telegram Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos pronto En un próximo vídeo Y nada Ponerme en la caja De comentarios Si os llama la atención Algún juego Si vais a comprarlo Si no lo vais a comprar Si vais a ir corriendo A buscarlo en las tiendas Si no Y nada Que ya sabéis Que me encanta Leeros Y nada Lo vamos a dejar aquí Venga Hasta la vista Hasta la vista